qué tal chamacos cómo estamos muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes y bueno pues ya este vine a un lugar muy importante porque hoy es la octava de la celebración del cerrito de la agonía entonces este este cómo le podría decir pues vengo a ver los preparativos hay unos preparativos que se están haciendo aquí en este lugar y este es una tradición ya de muchos años la familia ponce hernández la ha trascendido durante mucho tiempo y este bueno el aquí inició inició su el papá que fue juan no lo todo lo conocen con todo cariño y respeto por juan pasteles hace más de 40 años más de 40 años y este bueno pues eso ha trascendido poco a poco también el cargo lo ocuparon la familia baltazar pero después lo otorgaron nuevamente a la familia hernández ponce los pastelitos bueno pues eso está este lo que le acabo de decir pues es un sobrenombre que ellos los conocen mucho por ese por los pastelitos y que este ahorita vamos a ver qué es lo que se prepara qué es lo que se hace en esta preparación para que después se hace una misa en el cerrito a las 4 de la tarde si la misa se va a transmitir también por aquí y ya baja a peregrinar el señor de las agonías y recorre todas las bueno las calles principales de san sebastián sinacatepec bueno esperemos este de la oportunidad de enviar de llegar a sus hogares por este medio porque estaremos estaremos viendo qué es lo que pasa verdad en todo este transcurso en todo este recorrido y bueno son tradiciones de mi lindo sinacatepec que hoy le vengo a ofrecer bueno esto es lo que se hace los preparativos vienen siendo esta este esto es son ramas de zapote de zapote hasta huele rico huele rico y las señoras lo que hacen es deshojar desramar deshojar y esto se va atendiendo en las calles como si fuera este se tapiza con esto vaya es una tradición que se lleva desde hace muchos años y todos los este bueno en ciertas ocasiones hacen esto en diferentes este cómo se puede decir en recorridos de diferentes imágenes de diferentes imágenes y bueno pues ahí está de aquel ladito y una flor que no puede faltar esta flor normalmente lo hacen diferente pero este este evento lo hacen con esta flor como se llama esta flor como bugambilia ahora le iré y esta es la que se va se va con esto se va tapizando por donde va pasando la imagen el señor este de las de las agonías y al rato viene bueno pues la celebración comenzó desde hace ya este es el quinto viernes el cuarto viernes es este la celebración del cerrito y así sucesivamente se va hay muchas celebraciones y ahorita se encuentran aquí las señoras pues deshojando y sacando los petalitos de esta flor para posteriormente por su paso del patrón se va poco a poco distribuyendo en el piso del suelo por donde va pasando la procesión ya les decía yo 40 años ya está mi tía juanita al fondo hola tía y este y también pues mucha mucha gente viene a ayudar esto la flor también la donan diferentes amigos que tienen en casa y este pues donan estas estas flores para precisamente hacer lo que se va a realizar al ratito no bebé y bueno vamos a este a continuar con la preparación y esto pues no es parte de esto es parte de señoras hombres también participan verdad casi no no hay hombres pero uno solo si hay y es un caballero eso es todo ah ellos participan en traer también o en ellas de soja de cierto hoy eso es muy cierto aquí mi san sebastián déjeme decirle que también en incluso en la convivencia son los nenes con los nenes y las nenas con las nenas las las mujeres hacen hacen su labor y los hombres también hacen su labor o sea que aquí se reparten el trabajo rudo lo hace el hombre y la deshojada de todo esto pues lo hacen las mujeres por ejemplo aquí el trabajo rudo lo están haciendo los hombres están echándole hielo a las batanas y a los refrescos y a todo eso y atraer todo tipo de cosas aunque ve por leña de por esto de por otro y bueno pues aquí ya se agradece también con un pequeño pequeño alimento y que creen no todo es trabajo porque bueno si todo es trabajo pero también acostumbran a dar una comidita después del recorrido que viene siendo antes antes del recorrido viene la gente y disfruta de un molito molito este de camarón que es lo tradicional ahorita al estado muy este lo voy mostrando que es lo que se está haciendo aquí se está haciendo un poquito de arroz de arroz mole ahí está este tito echándole ganas ahí están los este la familia ponce hernández bueno pues estamos en su casa y esto es lo que se realiza y ahorita les vamos a dar más o menos un detalle con la familia miren nada más aquí están las chicas pues preparando la las tortitas de camarón que al rato se van a ofrecer a los invitados tortitas de camarón hecho con manos sagradas manos santas nada más y de aquel lado también miren aquí ya ya se encuentra ya almacenándose y aquí muy serias ellas muy serias como siempre verdad y todo con precisión nada de que se me bate no no aquí todo con precisión ellas fueron al arte culinario fueron a estudiar y fueron becadas por este nada cierto no esto esto lo este lo aprenden pues de generación en generación las mamás enseñan este lo que tienen que hacer las hijas verdad y precisamente por eso es que ellos lo hacen tan rico y de una manera espectacular y nada más ya tienen callo en esto verdad ahí están y esto sí mire bueno pues ahorita ya usan la maquinita pero antes era puro pulso verdad a puro pulso y eso sí primero es nada más el este se va aportando mire ese es un secreto que tienen ellas primero es la yema no la clara y luego la yema pero después mucho después ya después aquí le digo ahora ya se ayudan con esta maquinita pero antes antes era pura mano verdad nada de que no 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 hasta ya hasta ya es más fácil fue la tecnología nos va este ayudando y bueno pues esto es lo que se está llevando este doña coquis y de doña coquis aquí se encuentra muy buenas cuantos años ya de la tradición papá su papá que este don juan juan y modesto ellos prácticamente iniciaron esto por la pandemia para retomar hoy sería hoy sería la nuevamente que se retoma hasta hoy hoy primero de este abril así es así es y bueno y a recorrer todos los ajá en saiclapal es via crucis exacto las calles esto esto fue tradición o porque fue el motivo no sabe usted por sus padres no se dijeron vamos a hacer esto que te que recorra fue una iniciativa prácticamente de sus padres y don ernesto espinoza mira pero está ahí echándole el este el cómo se llama el dato pero no quiere salir en la pantalla sabe sabe pero no quiere compartir después después de ahí ustedes bueno que fue la familia ponce hernán hernández ponce me platican que también este lo lo tomaron este la familia baltazar excelente y hasta ahorita siguen 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 entonces prácticamente desde sus padres hasta la fecha cuántos años serían cuarenta más más de cuarenta no usted cuántos años tiene si no es en descripción yo tengo cincuenta y seis y se ve de treinta usted se ve de treinta de verdad bueno pues mire esta es parte de la tradición de nuestro lindo sinacatepec y gente que pues lo hace con mucho gusto pues es gusto respeto y y bueno el tiempo que ellos le brindan pues es es algo bueno de allá del cerrito la la fiesta se celebró el cuarto viernes eso es eso es este porque ya había dado un dato pero no sé realmente cómo es el show porque ahí es el cuarto viernes del cuarto viernes es sigue esto sería y la como le dicen la octava ajá la octava porque la octava yo también ahí me quedé un poquito es la la estaba como la ya finalizando no se podría decir en la la festividad entonces ya como finalizando más o menos así sí porque comienzan dicen le van a hacer la octava le van a hacer la novena le van a hacer eso es este va va por por etapas por etapas no bueno pues aquí estamos con la familia algunos ya ya este le voy a mostrar a alguien que no quiere salir ya se va a esconder otra vez pero bueno pues ahí estamos poco a poquito le estamos mostrando el habita donde está ah se me estaba pasando mire el haba algo tradicional aquí fíjense que sí cierto he hecho videos del mole de camarón pero el habita se me estaba pasando mire nada más chulada este se hace como un tipo un caldito espeso y y este y lo también lo dan en estas fechas acaban de llegar mire mucha gente también apoya como con una donación de algo y a mí me gustaría llevarle flor me gustaría y viene llegando viene llegando una señora nalte tehuatzi vien a dejar su florecita xcalak y tehuatzi xcalak y tehuatzi vien a dejar su florecita para el santo patrón otwalik xochit vino a dejar y esto es lo más bonito y sorprendente la gente viene a dejar su flor para el santo patrón y es lo que estábamos diciendo hay mucha gente que lo dona hay mucha gente que dice yo quiero participar y lo hacen de todo corazón madrecita cuál es su nombre clamo tóca tehuatzi isabel del carmen paulino usted trajo su florecita que bueno que bueno nos da gusto que usted participa en la tarde ah usted va a participar en la procesión si este vamos cada año pero ahora como estaba pues la enfermedad ya no se hacía no pues le agradezco le agradezco en nombre de todos mis amigos por su participación y y que padre esto es esto también es parte de la tradición porque la gente participa de esta forma donando que sus florecitas ya le decía yo tienen flor en la casa lo 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 cortan vienen y lo dejan y para que se lo brinde al señor muchísimas gracias mutlán le tehuatzi y bueno pues ellos ellos también habrá de agradecen la familia pues brindarle un taquito brindándole un taquito y brindándole también un vasito de agua o refresco lo que tengan en la mano bueno así es como se agradece ellos ponen su florecita y así se agradece mutuamente es una es una parte de de que se lleva aquí en que todos agradecen a todos todos se agradecen todos se agradecen y bueno pues me voy para allá a la cocina nuevamente porque me quedé con las ganas y también este mmm es para mí híjole yo no le entro a esto voy a engordar ya me me dieron una una tortita y este allá estamos con la la también estábamos con la preparación de ya está el miso agua a la boca mejor le muerdo mmm mmm tortita de camarón riquísimo recuerde que la miso también la va a poder escuchar por la auténtica 88.7 a partir de las 4 de la tarde la misa en el cerrito ahí están los tempesquistes yo sigo comiendo mmm 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 yo sigo aquí ya van a servir ahí vean el primero del día mmm el primero del día mire lleva que lleva 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 este no lleva tempesquistes nopales y la tortita como se llama usted y usted es la encargada del mole perfecto perfecto miren nada más miren nada más fabroso es el primero del día el primer plato del día miren nada más miren nada más vamos a llevarlo lo vamos a llevar hasta su lugar el primer platito del día miren nada más a la abuelita sí así es como se les agradece a los que participan tanto los que ayudan y bueno ahí está el buen amigo ya se fue para allá saludando saludando a la familia a al buen amigo este tito ah cumpliendo años el día de ayer mis felicidades ajá felicidades sí no por lo menos por lo menos se los voy a aceptar celebrando su cumpleaños y además también este colaborando en esta festividad pues también felicidades tito y bueno me voy a ir con la con la preparación de la preparación de este rico manjar delicioso que también es parte de la culinaria de aquí de Sinacatepec como se llama usted Eva usted la de la la de la la de la historia tan grande que tenemos de Adán y Eva doña Eva muy buenas tardes la elaboración de este rico manjar ajá picadito excelente vamos a ver qué tal está su mano al ratito vamos a probar la habita y le vamos a decir que si ya se puede casar o no sale pues ahí está la habita algo también tradicional aquí en mi lindo Sinacatepec parte del arte culinario de este de nuestro lindo Sinacatepec vamos a hacerle la 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 prueba a las chicas a ver si es cierto a ver si saben a ver vamos a ver quién a ella se ve se ve que sí sabe qué es lo que lleva su tortita de camarón cómo se se lleva se lleva bueno por cada bandeja de que se prepara o cazuelita siete huevos una taza de harina y una taza de tres cuartos de taza de camarón este pero camarón es tostado es tostado y es bastante importante eso es lo que lleva y ya lo freímos con aceite con manteca ahorita lo estamos haciendo con manteca sabrosa que da un sabor especial no un sabor único diferente bueno cada quien tiene su receta eso si que esa receta es de de quién de de aquí año por año ahorita ya llevamos este varios años aquí en la familia elaborándolo y este cada año se va haciendo de esta misma manera vamos aprendiendo porque anteriormente eran las tías y ahora este jóvenes ya vamos estudiando la tradición poco a poco se va se va pasando no después usted se lo va a enseñar a sus hijos a las sobrinas eso es todo así las muchachas jóvenes ahora sí la verdad sí están muy jóvenes y le están echando todos los kilos ahí muchas ganas iré ya se cansó dice ahora le toca a usted esto lo puede ¿qué me va a enseñar?